El día de hoy es la noche de las librerías. Vamos a ir a visitar el Ateneo que es catalogada como una de las librerías más bonitas del mundo. Así que acompáñennos que también iremos a Corrientes a ver muchas más librerías. Gracias por ver el video. Miren, hay DVDs de ópera clásica. Todos son DVDs de ópera clásica. No conozco, pero bueno. Vivaldi. Así para allá. Miren a lo curioso. Allá es como una cafetería donde comes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un dato curioso es que si a ti te interesa un libro, tú lo puedes leer. Y lo coges y ya. Y para los amantes de Harry Potter. Miren, las cartas flotan. Bueno, señores, me voy. Encontré un libro que me define. Estoy planeando perfectamente y minuciosamente mi vida. La vida. Ahora vamos a la Ateneo Junior. Ya están los CDs. Ay, aquí están los infantiles. Ok, ahora sí a la Ateneo Junior. Miren, por ejemplo, aquí también ellos pueden coger los libros y leerlos. Ok, ahora sí tenemos libros para niños Junior. Un huesito o es un patito, no sé. Ay, el pato arcoíris. Miren, dice, mueve la lengüeta y tú la mueves. Ay, el elefante bota agüita, agüita. Y miren esto, miren esto. Los delfines saltan del agua. Mira, mira, saltan, saltan. Un delfín. Otro delfín. Qué emocionante. No está tranquila, tranquila, por favor. Listo. Miren las hojas, arriba. Arriba, arriba. ¡Guau! Otro, 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 otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se pintan las manzanitas, miren. ¡Guau! Otro, otro, otro. ¿Qué es esto? Ah, interesante. Otro, otro, otro. Otro, otro. ¿Ya no hay? Ay, se acabó. Me gustó, me gustó ese libro. Miren este. Es como una almohada, pero es un libro. O sea, es un libro para bebés. Para que no se lo coman. Ya sí, como vieron, hay un montón de cuadernos más. Bueno, libros que pueden ser leídos, tocados, inspeccionados. Bastante bonito, la verdad. Ahora vámonos a Avenida Corrientes a ver cómo se vive la noche de las librerías aquí en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Tanto dolor para nosotros. Muchos chicos, ¿lo conocían, Isaac? No, no lo conocían, Isaac. Era una gran persona. Un saludo al canal de Ixia. Ay, gracias. Gracias. Listo. Vale. Chao. Ixia. Adiós. Chao. 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 Y esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal, nos vemos en un próximo video, bye! Chau!